Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece. Hoy el SBS del tomo 21. Para aquellos que no sepan, el SBS es un preguntas y respuestas que hacen los fans de One Piece a Oda, el creador de One Piece. Y este los responde en cada tomo del manga de One Piece, aunque los tres primeros no tuvieron. Por eso mismo empecé por el cuarto y ahora mismo vamos ya por el 21. Y por si alguien tiene curiosidad, normalmente los leo por la wiki de One Piece o por el foro de Pirate King. Pero hay unos que en el foro de Pirate King no están, por ejemplo el 18 al 33 no hay ninguno, así que estos los voy a leer en la wiki de One Piece. Aunque no estoy seguro del todo de que estén todas las preguntas y las respuestas, pero en el de hoy parece que sí que están. Así que empecemos. El primer lector dice así. Hola, en el tomo 19 alguien empezó el SBS de la forma en la que Miss Merry Christmas lo haría. Así que me gustaría hacerlo de la forma en la que Mr. 4 lo haría. Por el vicepresidente del club de fans del caracolófono negro. Y empieza como si lo hubiese hecho Mr. 4 diciendo cu, 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 cu. Y continuará entre paréntesis, porque si no os acordáis Mr. 4 era el que hablaba muy, muy, muy lento. Y ahí se supone que está la gracia. Yoda le responde muy largo. Lo siento. Así de simple. A mierda el comentario. El segundo lector dice así. Hola, escucha. Hay algo en lo que he estado pensando. Cada vez que empiezas el SBS normalmente dices que empiece el SBS, ¿no? Eso es muy aburrido. Totalmente de acuerdo. Así que pensé esto. ¿Qué? ¿Qué piensas? Es un plagio de... Oja... Acortación de Ohio. Ah, Ohio. Qué sola. Así que úsalo. Y Yoda le responde. Eh, eh... No, no, no. Nadie usará una imitación como esta. Como esa. Necesitas un poco de originalidad. ¿A que sí? ¿Qué? Sonrisa de oreja a oreja. Qué cosa más absurda, pero absurda, absurda. El tercer lector dice así. En el SBS del tomo 19 alguien dijo. Dibuja a los seis miembros de la tripulación con la mano izquierda. Pero solo dibujaste a Luffy, Zoro y Nami. Dibuja a los otros tres. Y Yoda responde. Ah, aquí están. Dadme un respiro. Y nos muestra ahí dibujados a San Yusop y a Chopper. Y yo sigo diciéndolo que probablemente todas... Dibujando con la izquierda, dibuja mejor que yo con cualquiera de las dos manos. El cuarto lector dice así. No echan One Piece en la tele donde vivo. ¿No deberían echarlo? Por favor. Dos veces pidiendo... Diciendo el por favor. Haz que lo retransmitan aquí. Aunque sean repeticiones. Supongo que es imposible. Y Yoda le responde. No debería ser imposible. He recibido muchas cartas de estas, pero no puedo hacer nada para remediarlo. Después de comprobarlo con el estudio de animación el 4 de diciembre del 2001, One Piece se retransmite en 27 emisoras de todo el país. Y acaba de empezar en Taiwán. Hay tres prefecturas en las que no se emite en Japón. Aomori, Yamaguchi y Oita. Creo que hay gente que ha dicho que puede verlo a pesar de vivir allí. Pero será que viven cerca de otras prefecturas y pillan los canales de las otras. Puedes intentar una cosa. One Piece es un programa que se emite en Fuji TV. Así que escríbeles una carta que diga Quiero ver One Piece a la emisora de Fuji de tu prefectura. Si reciben mucha presión, lo considerarán. Hay muchos animes que no puedes ver si no vives cerca de Tokio. Yo me crié en Kyushu. Así que sé lo que se siente. Maldita sea. Tokio no juega limpio. Aprendiendo cosas sobre Japón. Qué interesante. El quinto lector dice así. Para Oda e Ichiro Samaj. Saludos por aquellos que dicen Meguko. Y Yoda le responde. Sí. Bueno, ¿por qué no me centro y respondo a esta pregunta? U, U, sí, U, sí, U, sí, U. Absurdeces. Otra vez. De repente, Oda deja apartado un momento a los lectores y nos propone algo. Que dice así. Hora de jugar. Es un juego inventado por Ceja Rizada de Kioto. Es un problema muy difícil si no has leído muy bien el manga. ¿Quién es el culpable? No te preocupes. Usa la cabeza. Testimonios de los tripulantes del sombrero de paja. Usopp dice así. Es mejor tipo de lo que parecía a simple vista. Chopper dice así. Tengo mucho de lo que hablar con él. Bibi dice así. Siento todos los problemas que le he causado. Zoro dice así. Un tipo raro. Sanji dice así. Al principio no creía que era un humano. Luffy dice así. Quería echarle agua por alguna razón. Inami dice así. Nos dio algo muy importante. Y el nombre del culpable pone aquí que tiene seis letras. La verdad es que yo no sé cuál puede ser. Lo podéis dejar aquí en los comentarios a ver si adivináis. El sexto lector nos dice así. ¿Qué son el pekoe de naranja y el té de manzana? Yoda responde. ¿Sabes lo que es el té de manzana, no? Es té. Y el pekoe de naranja es otro tipo de té. Es cierto que a todos los miembros de Baroque Works les gusta un tipo diferente de té. A Mr. 3 o Mr. 3 le gusta el ear gris. A Miss Golden Week el té verde. A Mr. 5 o Mr. 5 le gusta el té de pólvora. Y a Miss Valentine le gusta el té con limón. Y así. Lo beben mucho. En cualquier lugar. Pero a Mr. 2 o Mr. 2 le gusta el tacopa. La verdad es que no he entendido muy bien a qué ha venido esto. Pero bueno. Cosas de los lectores y Oda. El séptimo lector dice así. Encantado de conocerte, Oda sensei. He notado algo releyendo los tomos. La persona de la izquierda que sale en el tomo 18, página 162, segunda viñeta. Y la que sale en el tomo 19, página 15, quinta viñeta. ¿Son la misma persona? Y Oda le responde. Sí, eso es. Estás en lo cierto. Si miras a los rebeldes actuales verás a muchos miembros del clan arena. Buen ojo. Y para confundiros un poco. La mayoría de los rebeldes llaman a Koza, Koza San. Pero a veces verás Koza o líder. Estos son probablemente viejos miembros del clan arena arena. Del clan ese del pasado de Vivi, por si no os acordáis. El octavo lector dice así. Oda sensei, me quedé de piedra cuando leí el tomo 19. ¿Por qué en la primera viñeta de la página 104? Sam está entre la gente que corre. Sam es un borracho que sale a veces en el manga de One Piece. ¿Por qué está en Arabasta? ¿Por qué sigue borracho? Dímelo. Por Takashima 192. Y Oda le responde. Oh, yo también me sorprendí. Me olvidé por completo de que lo había dibujado. Ese es él, ciertamente. Capítulo 171, página 104. ¿Por qué está ahí? Verás, hoy era la obra de su segunda hija. La esposa de Sam le dejó a criar a todas sus hijas el verano que la mayor cumplió 8 años. Su segunda hija era una delincuente, una gamberra. Se peleaban a menudo y había días en los que huía de casa. Hoy se casa, dice en voz alta. Es un alivio que por fin se vaya. Pero en realidad está triste por dentro. Así que estaba feliz, dijo... Así que estaba feliz. Dijo, no puedo permanecer sobrio hoy. Y bebió, bebió, anduvo y bebió. Y ahí está, en Arabasta. La gente de su alrededor estaba armando mucho barullo. Así que decidió hacerlo él también. Aunque posiblemente por otra razón. Qué historias más bonitas se saca Oda así, porque sí, del bolsillo. Muy bonitas y muy interesantes. El noveno lector dice así... Sensei, en la televisión escuché a alguien decir... Lo siguiente que vendrá será ropa interior Baggy. ¿Comprarías ropa interior de Baggy, Sensei? Yoda le responde claramente y con un contundente... No, yo tampoco lo haría. Y hoy acabamos el SBS de una manera algo diferente. Ya que es Oda queriendo decir unas cuantas cosas. No hay ni lector ni nada. Yoda dice así... Ejem, estoy recibiendo un montón de preguntas. Voy a deciros todo lo que sé del anime. Ya sea para responder a esas preguntas o porque quiero que lo sepáis. Uno. Primero, lo que debo deciros es que yo soy un artista de manga. Yo no hago anime. Todo lo que hago es el diseño de los personajes de las historias originales del anime y de las películas. Nada realmente serio. Básicamente el mundo de One Piece que creo en el manga se confía a otros para plasmarlo en el anime. Dos. Quiero que recordéis este nombre. Uda Kounosuke. Este nombre está en los créditos de los openings. Dice... Director de la serie. Eso es básicamente director jefe. Chulo, ¿eh? Director jefe. Tres. Para el anime de One Piece, Uda-san tiene otros siete directores que se turnan para hacer los episodios. Porque no se puede hacer un episodio de 30 minutos cada semana. El director de cada episodio sale al final en los créditos del ending. Y la persona que hace que funcione todo es... Sí, Uda Kounosuke. Cuatro. Y sus opiniones y las mías no coinciden. Luffy instantáneamente deja de ser Luffy. Y el mundo pasa a ser otro diferente. No importa lo mucho que me esfuerzo en crear la historia original. Si la dirección del anime es mala, al final no sale nada. Pero la razón por la que eso no ocurre, y además se crean cosas aún mejores, es gracias a Uda-san. Y sus directores luchadores por entender también el mundo de One Piece y por dirigir. Cinco. La dirección es, por supuesto, posible gracias a la música, sonido, doblaje y dibujo. Yo sinceramente les doy las gracias a todas las personas implicadas en la creación del anime. Oh, por cierto, mi mismísimo Habu-yan hace la comprobación de los escenarios. Seis. Así que, ¿por qué os estoy contando esto? Porque me gustaría que pensarais realmente en la labor de toda esta gente cuyos nombres aparecen en los créditos. Siete. Sé que ha sonado demasiado formal antes, pero Uda-san es un hombre muy agradable. A veces voy de fiesta o a comer algo con Uda-san y sus productores. Ellos también son majos. Pero eso, yo simplemente les dejo el trabajo del anime a ellos y yo lo disfruto como un espectador más, como todos vosotros. Incluso lloro a veces. Ocho. Y ahora se acabó el SBS. Nos vemos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Agradecería mucho que le dices un like si os ha gustado. Que comentaseis a ver qué os ha parecido este SBS, si habéis visto algo interesante. Por lo menos a mí lo del anime y todo lo que hice Uda me parece muy interesante. Y es curioso que Oda es el creador de One Piece, el mangaka, y el director jefe es Uda. Se le cambia solo una letra, pero cosas mías. Y ya por último agradecería mucho que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. Tops, teorías, información y como no, la review semanal del manga. Hasta la próxima.